Si siempre tengo uno o dos jugadores pegados a mí, no dejándome jugar, obvio que va a tener otro compañero solo. Te fastidiás, ¿eh? Sí, obvio, obvio, cómo no. A mí me gusta jugar, me gusta tener un protagonismo, tener la bola en juego. Y cuando pasa esto, que tenés uno todo el tiempo pegado, no se puede. Pero bueno, mirá los puntos que hicimos todos. Todos pudieron sumar, todos pudieron tirar tiros cómodos. No solamente porque me defendían a mí pegados, sino que porque movimos muy bien la pelota. Hicimos las cosas que teníamos que hacer desde el principio, ¿no? No, hoy se vio evidentemente que muchas veces Martín Leiva, que fue el máximo rebotero del partido y la figura del juego, tenía por ahí un tiro fácil cerca del canasto y sacaba la pelota para que Peñarol juegue. Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Jugar, hacer nuestro trabajo. Creo que defensivamente los ahogamos, no los dejamos jugar en ningún momento. Así que, nada, creo que ahí es toda la clave. Después el pase extra que siempre dimos en este partido, encontramos siempre un jugador con los pies en el piso y con una efectividad muy alta. Leo, ¿esperabas diferencia de 40? No, no. Esperaba un partido cerrado, difícil, como fue toda la serie. Pero, como te dije, nosotros salimos a buscar manejar el juego y lo manejamos desde un principio, no lo dejamos jugar. A ver, conocedor de rivales, conocedor por haber jugado, por estar jugando, ¿cómo veías a los jugadores de regatas a medida que pasaba el tiempo? Y la ventaja era mayor, no solo que no la podían bajar, sino que era mayor. Me ha pasado muchas veces a mí, en partidos, no solamente en playoff. ¿Por eso? En partidos, te bajoneás, te caés, te cansás. Si estás cansado, cuando vas perdiendo por una diferencia y ves que no la podés dar vuelta o acortar, las piernas te pesan más, te quedás sin aire, parece que todo te sale mal. Y la cabeza y el físico juegan mucho en esto. Ellos vienen de un transgir muy largo y nosotros también, pero tuvimos esa semana para descansar que ellos no la tuvieron tanto. Bueno, semifinales otra vez, está esperando por rival, Libertad, Lanús. ¿Preferís a algunos? ¿Lo mismo? ¿Son todos difíciles? No, difícil los dos, los dos muy difíciles. ¿Alguno le cae mejor que otro a Peñarol? No sé, no sé si le cae mejor uno o otro, pero son difíciles los dos, tienen muy buenos jugadores. Lanús nos ha complicado muchas veces a nosotros. Libertad, acá hemos jugado bien, allá nos han ganado, casi siempre hemos jugado, así que van a ser difíciles los dos. No podemos pensar en uno u otro porque cuando elegís siempre te sale mal. Gracias, Leo. Gracias a vos. Saludos a todos y seguramente a Chapu que está mirando un abrazo grande. Es cierto, es cierto, me lo había dicho que estaba mirando a Chapu. Bueno, Nico, es lo mismo jugar a la Liga B que es la Liga Nacional, ¿no? ¿Para vos es todo igual? No, ni hablar, no es lo mismo. Pero no se te notó el pase de categoría. No, bueno, creo que me he preparado muchísimo. También me sirve porque tengo unos compañeros de la puta madre. Creo que ellos mismos me hacen jugar como estoy jugando. Bueno, ¿cómo viste el partido hoy? ¿Cómo lo viviste? Y esta nueva responsabilidad que tenés, que no es poca cosa, se va Marco Mata por una lesión más de 30 días afuera y tomás la posición del titular. Sí, la verdad que nadie se lo esperaba, yo tampoco. Pero bueno, creo que Sergio me habló del primer momento de la serie, me dio toda la confianza y creo que me sirvió muchísimo para poder jugar suelto, tratar de no cometer errores y hacer lo que sea para que el equipo gane. ¿Cómo es cuando uno es nuevo en el equipo, vamos a suponer? Hay vuestra pase, tenemos que jugar de esta manera. Si te salís del libreto, coscorrón, ¿qué te dicen? ¿Te retan? Hoy por hoy ya no, por ahí al principio. Pero te retaban, ¿eh? Al principio sí, al principio sí, por ahí no hacía un pase extra y demás, o no seguía los conceptos del equipo que ya vienen jugando un año juntos, me comía un par de cagadas a pedos, pero creo que con el correr del tiempo me fui adaptando al grupo, a lo que hacemos cada uno y a los roles que tenemos cada uno. Bueno, y ahora, ¿cómo lo ves? Muy duro, igual que esta es cuarta final, creo que la semifinal va a ser tremenda. Ya los cuatro mejores equipos del país están en esta instancia y bueno, puede ser para cualquier. Nico, felicitaciones por tu tremenda actuación de hoy, lo marcaba Juan Carlos Mecchini, también David Carlin, el relato y el comentario, porque aportaste cosas muy importantes, ya no desde el banco, ahora ya desde la formación titular. Bueno, muchísimas gracias. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente de Concordia como siempre, a mi novia y a la familia que solo me están viendo, y bueno, nada, seguir para adelante, que la semifinal va a ser muy duro. Gracias, Nico Labria. Gracias a usted. Bueno, a ver si tenemos a Tato Rodríguez por acá y viene, está hablando con un colega, mientras estamos... ¿Cómo va el partido en su chale, señor Carlin? 58 a 51, está ganando Libertad, faltan 8 minutos para el final. 58 a 51, o sea que saca 7 ya, ¿no? Sí, 7 en un partido tan trabadito. Mechini me mira como diciendo ahí, 58 a 51, son 7, Pérez. Mañana con el TNA. A las 10 de la noche estamos desde... Martes también. Exactamente, martes también, estamos desde Corrientes, San Martín de Corrientes con Quilmes. Así que, bueno, ahí arrancan, después estaremos la semana que viene acá. Bueno, te llevaste un premio.